Dice que calcula el importe de la anualidad con la que se amortiza un préstamo de 50.000 euros en 5 años al 15% ¿Vale? Entonces sacamos la fórmula de ayer, primero lo piden anualmente y luego mensualmente. Colocamos la formulita de ayer que era Uy, esta fórmula no me acuerdo, tengo que aprender. Era el capital, a ver cómo me acuerdo. Estaba 1 más i elevado a n por i y 1 más i elevado a n menos 1. ¿Vale? y i era r partido así. O sea que en este caso sería 50.000 por 1,15 elevado a 5 por 0,15 partido 1,15 elevado a 5 menos 1. O sea que aquí hay que multiplicarlo por 0,15 y que restarle 1 o hay que multiplicarlo por el porcentaje. Yo creo que así me acuerdo. Entonces sería 50.000 por 15 elevado a 5 serían 14.915 euros al mes digo al mes al año. Si fuera mensual, la fórmula mensual era igual solo que el porcentaje era entre 1.200 entonces en este caso sería 15 entre 1.200 0,0125 entonces sería 50.000 por 1,0125 elevado a 5 por 0,0125 partido 1,0125 elevado a 5 menos 1 1 2 4 4 5 6 6 20 21 2 ah, es que no es 5 3 va a pasar lo mismo que ayer ¿cuánto era? 5 por 12 es 60 tengo que multiplicarlo por los meses 1169,5